Hola amigas, ¿están? ¿Cómo están? ¿Ya saben quiénes son, amigos? ¡Aún! Y yo soy un cubo de Zappa Hidalgo ¡Aunos, gracias a mi video! Vamos iniciando casi, casi 2019 Estamos en este 31 de diciembre Dice, adiós, mis amigos Estamos en hace los años No recuerdo La última vez que viene, pero tiene como 6 a 7 años que viene Esperemos que nos vaya bien, tenemos unas 15 horas Y vamos a echarla para adelante Gente bonita Que en todo su año, vamos iniciando el día Mientras jueves, que subí el video Inicie excelentemente bien Y que todos sus sueños se van a realizar de caón Les mando un saludo, un abrazo Y vamos iniciando con el mejor Un saludo para tener con ustedes Este año En la cama estuvo mi amigo Vento, de Corrupción Checklist Estamos en hace a ver si Estamos con ustedes, que nos vemos tan pronto ¡Aunos! Busca amor Jamás que amor Hasta que se caen los pies Con ustedes, que nos vemos tan pronto ¡Vivan! ¡Gracias! ¡Que ya! ¡Vivan! ¡Tú puedes이라는 La música es muy grande, la música es muy grande, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!